Y anoche señores, arrancó la sexta temporada de Xatelón a Estados Unidos con 24 nuevos atletas, con nuevos circuitos, inclusive uno que ya hemos venido hablando sobre él, que está completamente sobre el mar. La entrada que tuvo Freddy y Chelly Cantú fue espectacular desde un helicóptero. En el helicóptero, que mala cosa, lo dios que hay, que cool cuando hay budget. Ahí se vio muy bien la verdad, Xfinity presenta, famosos y contendientes lucharon por ganarse la fortaleza y los contendientes obtuvieron la victoria con un marcador de 10 a 7, así que ya saben que hoy martes va a ser el segundo día de competencia y yo veo la competencia sumamente dinámica, Ana, y me gusta como está luciendo esta quinta temporada del Xatelón. Ahora yo te voy a decir algo, estoy viendo esas imágenes y esa es la plataforma de la que tanto habíamos hablado, que está totalmente sobre el mar. Yo honestamente te diré que se lo hemos preguntado a muchos de los atletas, ¿cuál les gusta más, si los circuitos de tierra o de mar? Y a mí me da mucho miedo todos los que son sobre el agua. Sí, no, sobre el agua es muy complicado, pero ustedes no se pueden perder estas noches de Belémundo, que están imperdibles, valga la redundancia. Hoy van a estrenar en el Xatelón el tobogán gigante, así que no se los pueden perder. Y además parece que van a tener el premio para que puedan tener el baúl este de poder darle a la puntería, entrenarse, que es lo que necesitan, porque esa puntería como sufren. Luego viene tu favorita, Carlitos Areal, Ergay, Amor y Venganza, y después Malverde.